Hola, soy Rosabella Gómez Corta y os acompañaré en estas semanas durante el curso Herramientas conceptuales y procedimentales de género en proyectos para la integración sociolaboral de personas migrantes. Este curso, organizado por Mujeres en zona de conflicto, pretende explorar algunas herramientas de género para ser aplicadas en procesos de integración sociolaboral con personas migrantes. De manera específica presentaremos el ASER, el Análisis Socioeconómico de Género, por entender que puede ser un instrumento de interés para abordar estas problemáticas y estos procesos. Desde el Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres, el CEIM, entendemos que los instrumentos no dejan de ser prácticas o resultados, unos resultados de unos procesos más amplios, por lo cual deben ser contextualizados. Estos procesos incluirían los objetivos que perseguimos y un enfoque acerca de cómo percibimos e interpretamos la realidad y las problemáticas a las que buscamos dar respuesta. Por ello, os invitamos a reflexionar sobre todas estas dimensiones con una mirada integral, interseccional, por supuesto de género y como veis resulta muy interesante este curso, incluso para los gatos. Esperamos que sea de vuestro interés. Muchas gracias. 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 Gracias.